Ahora, mi querido Toño, son los nombramientos de arranque, son los nombramientos de arranque porque todo está sujeto a prueba, porque la presidenta Claudia Sheinbaum podrá remover de su cargo a los titulares. Ella tiene esa facultad, lo dice la fracción segunda del artículo 89 de la Constitución Política de México, de los Estados Unidos mexicanos, para que no se queden allá solamente en Estados Unidos con el nombre, no, ahí se establece que el presidente, en este caso la presidenta, tiene la facultad de nombrar y de renovar y de remover libremente a los secretarios de Estado. Los va a haber, va a haber movimientos, escúcheme bien, va a haber porque los ha habido. El propio presidente López Obrador ha tenido, si no me engaño, cuatro secretarios de gobernación, cuatro, Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto López Hernández, Alejandro Encinas, que lo fue durante cuatro días, pero fue interino y después le dio la estafeta a Luisa María Alcalde. En la Secretaría de Relaciones Exteriores también hubo movimientos, siempre se está moviendo. Marcelo Ebrard fue el secretario de Relaciones Exteriores de arranque, después estuvo durante un par de semanas Carmen Moreno Toscano y después vino quien está todavía ahora Alicia Bárcena Ibarra, que también tendrá compromiso ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En fin, va a haber movimientos porque este es el, comienza el partido, querido Toño, entonces ha sido este el saque y la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene un vigor y un carácter también fuerte, va a estar vigilando concienzudamente y con lupa el trabajo de sus colaboradores, lo cual me parece muy bien y coincido plenamente con lo que apuntabas al inicio de esta intervención. La doctora Claudia Sheinbaum dice que no aceptará palabras más, palabras menos, que secuelen personajes como secuelaron en este sexenio, personajes que estuvieron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Hacienda, que estuvieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, aunque ya yo, a título personal, tendría algo que reprocharle a Claudia Sheinbaum, el señor bailarín Sergio.